Yo creo que la señora Magdalena Medina debiera disculparse por todas sus bajezas. En las últimas semanas, el nombre de Jean-Pierre Bismarra se ha escuchado con fuerza, pero no como él hubiese querido. A Jean-Pierre se le perdió el rastro luego de que en el año 2009 ganara el festival Chucuito Fiesta del Mar, premio que generó controversia luego de que algunos señalaran que este Nobel cantante no se merecía el galardón. Él, por su parte, escuchó las críticas, pero siguió firme en su carrera. Al Perú, y es Amaneciéndome, primer premio ganador con 15 mil dólares, Amaneciéndome de Perú, Jean-Pierre Bismarra. Jean-Pierre Bismarra, el primer premio ganador. Bueno, la gente es libre de no conocer, de no conocerme, imagínate eso. La vocación artística de Bismarra se vislumbró desde niño. Yo empiezo a estudiar piano a los cinco años, luego, bueno, ya más grande estudié arte dramático con Roberto Ángeles. Mi vocación tiene que ver con el teatro, con la música, con la poesía, con la escritura de canciones. Me he movido en este espacio los últimos 15 años. Tres lustros en que obtuvo premios en concursos de canto, composición y poesía. He presentado un poemario en el 2009 que se llama Los limbos de la muerte. Un poemario que habla, no es muy romántico, habla de la muerte básicamente, ¿no? El tema de la muerte que es un poco hacia lo que todos nos movemos, ¿no? Poetas, si me escuchan como rifles, disparen en las bocas las palabras, desentierren verdades del olvido y que las flores crezcan nuevos niños como hoy se caen los sueños a la misma. ¿Has ganado un concurso de composición en Miami? El USA Songwriting Competition fue un concurso que sí, que lo gané ya hace algunos años en la ciudad de Miami. Un concurso que se organiza por internet. Tengo entendido que es uno de los concursos más grandes a nivel internacional y por internet. Y de las letras a la música. Su primera producción disquera, Carpe Diem, fusiona los ritmos flamenco y afroperuano. Y aunque pocos lo crean, hasta el renombrado y estimado lingüista Marco Aurelio de Negri ha reconocido su trabajo. Me parece un cantautor de calidad. Y el disco que acaba de publicar revela criterio y buen gusto y el acompañamiento musical es de primera. Hoy Bismara está abocado a su segunda producción musical. Y a revalorar nuestra música y talento nacional, trabajando de la mano con el actual gobierno. Este es el tercer festival de la canción de autor. Es un festival, un espacio alternativo de difusión, desde el que se busca revalorar la obra de un grupo de escritores de canciones... ...que han generado una propuesta de trascendencia dentro de la canción de autor de este país. Tengo algunos proyectos con el gobierno actual, justamente de eso, de rescate de todo nuestro patrimonio artístico. A lo largo de estos 15 años de carrera artística, Jean-Pierre Bismara dice haberse querido mantener al margen de los escándalos. Sin embargo, el año 2007 fue mencionado en medio de un delicado caso de violación. Acá hay una denuncia que tengo en mis manos, hecha este año, donde se acusa al actor y modelo Jean-Pierre Bismara de estar involucrado en un caso de violación de dos personas. Nunca hubo una denuncia de tal calibre en mi contra. A mí me citaron como testigo porque fui la última persona que los vio juntos. Yo, entre otros, diez testigos más, ¿no? Ella publicó una mentira, como si fuera una verdad, en su página web, de forma permanente, continuada, sostenida, desde la que anunciaba que yo había sido acusado de violación. Creo que ella, en esta ocasión, se atrevió a decir lo más deligante que se puede decir de un hombre, ¿no? Y yo le he entablao una demanda por difamación. Jean-Pierre Bismara ha presentado una querella por difamación contra la conductora de espectáculos Magali Medina y su productor Ney Guerrero. El argumento, haberlos indicado como presunto violador. ¿Qué se ha tomado la denuncia? ¿Por? ¿Y no lo hacemos? ¿Contra quién? Fernando Ferreira. ¿Y a Jean-Pierre Bismara lo ponen en la denuncia como? Como testigo. Claro. De que él ha sido la última persona que nos ha dejado en la casa de Fernando. La defensa de Magali Medina, por su parte, ha presentado un pedido de nulidad contra la resolución de la doctora Betty Jerónimo, del primer juzgado penal del Callao, quien admitió la querella. La abogada de la popular Urraca considera que los argumentos de la demanda entablada contra su patrocinada no son claros. Esta resolución que admite a trámite la querella carece de una debida motivación. No expone de manera adecuada, mínima, cuáles serían los hechos que habrían cometido de manera individual la señora Magali Medina o el señor Miguel Guerrero en los grados de la señora Bismara. Porque si yo no conozco a una persona que se inicia un proceso, no conoce debidamente qué hechos se le están imputando, cómo se va a poder defender. Son exquisiteces de los querellados, porque cuando son individualizados, y uno es el promotor del programa, y la otra señora es la que dirige el programa. Y combinando inteligencia y mala fe, han maltratado a mi cliente, hacenlo parecer como un violador. Yo lo veo esto como una maniobra dilatoria. Pero al final la señora va a tener que ponerse a derecho, no hay otra salida. Y si ella vuelve a la cárcel, no será un hecho que yo he provocado, sino que ella misma provocó difamando sistemáticamente a las personas. Aquellas noticias de que la van a conducir de grado de fuerza, que se le va a limitar su libertad, totalmente descartado. Hay una denuncia que tengo en mis manos, hecha este año, donde se acusa al actor y modelo Jean-Pierre Bismara de estar involucrado en un caso de violación. Jamás, y en eso quiero ser muy clara, ella le ha invitado al señor Bismara que él hubiera cometido un delito de violación. Según Jean-Pierre Bismara, la querella busca que Magali Medina se rectifique, luego de que, según indica, mantuvo publicada durante cuatro años esta grave acusación en su página web. Según la defensa de Bismara, por la supuesta difamación, el cantautor habría perdido contratos de trabajo. Si hiciste una reparación civil y también una cautelar para que la señora en su programa se rectifique durante... Buscar el equilibrio, que es muy difícil ya porque el daño está causado. Los pruebas se cumplen y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias a fin de lograr justicia. Mi objetivo no es hacer que la señora vaya a la cárcel, simplemente que ella se retracte y repare el daño, el daño que ha causado. Magali, ¿cómo haces el tema de la demanda con mi asciera Bismara que...? Ah, es que le voy a llamar a mis abogados, tengo mi mujer abogado que se encarga de esto. No, 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 no.